Moradores del sector de Aguaclaras lanzan un SOS a las autoridades debido a los múltiples inconvenientes que se han registrado aseguran que luego los hechos de desbordamiento que dejaron tres personas muertas este fin de semana los turistas no asistieron como de costumbre nosotros hemos sido afectados mejor dicho total porque la comunidad se ha dedicado al turismo y este río es nuestra fuente principal y en las condiciones en que él está no podemos recibir turistas hoy esto debería estar lleno a gente los restaurantes todas las personas de la comunidad vendiendo sus obleas parqueando carros haciendo guianza y nadie está haciendo nada porque en las condiciones que está el río en todo lo que ha pasado no tenemos cómo brindar un servicio y es más los visitantes no han escuchado algo que les diga que ya el peligro pasó entonces ellos no se arriesgan a venir a este lugar si hacemos el sobrevuelo si tomamos las precauciones podemos decirle con confianza a los visitantes vengan a Aguaclara porque hay garantías de que no se vuelva a repetir lo que aconteció la preocupación es mayor teniendo en cuenta que hasta el momento no han recibido la ayuda necesaria del gobierno todo se ha quedado en noticias y exigen que la inspección en sitio también se inicia la socialización para buscar estrategias que garanticen el regreso de los turistas